Ya puedes, Marcos. Marcos pregunta a Chris sobre pollo. ¿Es pollo a... good? No. ¿Es pollo a crazy son? ¿Estás a crazy son? Sí, soy a crazy son. ¿Otra vez? Sí, soy a crazy son. Muy bien, ¿y Chris? Sí, soy a crazy son. Perfecto. Muy bien, aplauso. ¡Para lo que hicimos! No, no comentario. ¿Estás crazy? Sí, soy a crazy son. ¿Estás a crazy son? No, no soy a crazy son. ¿No? No. ¿Es a crazy son? Sí, soy a crazy son. Sí, soy a crazy son. Es a very crazy son.